Con cámaras, micrófonos y todas las energías se prepara este grupo de jóvenes y salqueños para ser parte de un gran proyecto que tiene como objetivo llevar la cuaresma y la Semana Santa a todo el mundo. Propuse la idea y felizmente pues fue aceptada. Para ello contamos con un grupo de chicos entusiastas, algunos ya trabajando en los medios, otros no. La tradición la hacemos televisión. Nos vamos a auxiliar de un dominio propio ya de la hermandad www.hjnisalco.net y también nos vamos a enlazar con el proyecto que ya tiene más de 15 años a cargo de mi persona www.isalcopiadoso.net Son parte de la hermandad de Jesús Nazareno. Nuestro proyecto es diferente e innovador porque vamos dirigido a todo tipo de público, por supuesto porque vamos directamente a través de las redes sociales, vía online, vía Facebook Live y queremos llegar a muchos salvadoreños no solo acá en nuestro territorio sino también en el extranjero que muchos salvadoreños en el exterior se recuerdan y viven de estas tradiciones para esta temporada de Semana Santa. Bueno y parte del equipo que nosotros vamos a tener para ese proyecto son teléfonos, celulares, micrófonos, cámaras y también un dron que nos va a permitir grabar de día y de noche y llevarle a usted todo el fervor religioso que se vive en Isalco. Hacen un llamado para que salvadoreños se unan a esta iniciativa de jóvenes que están dando lo mejor de sí para este proyecto que es Adonoren. Usted puede aportar mucho en la actividad. Lo pueden hacer a través de algún donativo de equipo ya sea de cámara, micrófono, equipo de luces que va a ser necesario para que nosotros podamos transmitir de mayor calidad y llevar una mejor imagen no solo de la procesión sino también de todo el patrimonio cultural de Isalco. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.